El de las llaves, la lucha cuerpo a cuerpo y la destreza e inteligencia entre las cuerdas, fue el terreno en que brilló el Rayo de Jalisco. Leyenda del pancracio mexicano, el Rayo de Jalisco velaba la identidad de Maximino Max Linares Moreno, nombre con el que fue bautizado al nacer el 22 de noviembre de 1932. Tenía 18 años cuando debutó como Mister Misterio. La lucha me nació por demasiada afición que había anteriormente cuando televisaba las luchas en la arena Coliseo y por un hermano que era luchador. De ahí me nació, pues me gustaba mucho la lucha y de ahí surgieron los entrenamientos que son demasiado duros cuando son un principio. Luego tuvo otros nombres como Águila Negra, Doctor Curtis, Tony Curtis y el Rayo. A partir de 1958 se fue construyendo la leyenda de El Rayo de Jalisco. Pues surgió de un equipo que me mandé a hacer para ir a Centroamérica, a El Salvador. No pude arreglar papeles, entonces mi equipo lo tenía yo ahí arrumbado. Entonces lo quise vender al empresario de Guadalajara. Y lo vio, lo revisó, lo estuvo viendo y me dijo, no, no me intereso, tú guárdalo. Yo luchaba sin máscara. Yo iba a decir, Fernando, pues aquí me falta una lucha. El compromiso era la semana dos. Dice, no, y el Rayo, bueno, ¿y quién eres? Eres tú. ¿Cómo? El equipo que me querías vender, ese lo vas a usar tú y vas a hacer el Rayo. El señor Gorila Ramos, que en paz descanse, sabiendo que era yo de Guadalajara a Jalisco, le agregó Rayo de Jalisco. Entre sus virtudes sobre el ring, el Rayo de Jalisco se desempeñaba bien en la lucha cuerpo a cuerpo. Diestro en las técnicas grecorromana y olímpica. Fue técnico y dominaba el arte de la lucha a ras de lona. Con disciplina en el gimnasio, contribuyó a desarrollar la lucha libre. Inventor de la efectiva llave El Potro, el Rayo de Jalisco fue campeón mundial de peso medio tres veces entre 1963 y 1969. La última de ellas venció a El Santo. La lucha más dura y la demás que me llenó de satisfacción fue cuando me coroné por primera vez campeón mundial de los pesos medios. Aquí en este local, derrotando después de una eliminatoria al señor, con esas palabras, al señor René Guajardo, que era una figura grande de la lucha libre. Al igual que otros luchadores, el Rayo de Jalisco también incursionó en el cine. Ganador de cabelleras y máscaras, entre otros, ganó luchas apoteósicas a contrincantes como Guerrero Negro y los Hermanos Muerte. Hizo pareja con Huracán Ramírez y fue campeón mundial de parejas al lado de El Santo. Llegó a ser nombrado mejor luchador del año en 1963. También creó el tope de reversa. En el ocaso de su carrera en 1989, el Rayo de Jalisco perdió la máscara al enfrentar a Blue Demon. La noche del jueves 19 de julio, el Rayo de Jalisco perdió la lucha más importante, la de la vida contra la muerte. Estaba por cumplir 86 años. La arena está de bote en bote y de luto porque se ha ido el ídolo de la afición.